Voy a picar algo de piedrilla por ahí Ah, sí es cierto que ya no me cabe nada Ni modo cactus, ni modo Tú, te vas Es cierto, ya tengo casa, ya tengo todo Y jamás se me había ocurrido hacer un... Poner mi cofre y dejar mis cosas Es que ya sabes, ¿no? Uno no confía en los aldeanos En los aldeanos toca pelotas Uy, vamos a recoger más naranjas Sí Ancianos, toca pelotas No, ahí fue sus guardias acá Bien, bien, chispros Simón, yo soy ¿Dónde está la hijasa de mi pitaza? Qué chingados, yo la dejé aquí Falle No digas que no me has visto aquí Regalar, te voy a regalar una manzana Ah, no manches Ah, no manches Señor, jamás lo había escuchado Uy, yo la doe it, yo la doña ¿Qué te puedo regalar? A ver, te voy a regalar Semillas No debiste regalarme algo Gracias Es lo único que te puedo dar, Negra, no manches Luego, luego, pinches exigentes, cabrón Tierra, arena, esto, lotro, verruga del nete Dame esto, esto acá Todavía tengo esto aquí Esto se queda, esto se viene, esto se queda Esto se viene, esto se queda Los tablones se vienen Esto se queda Y papá ya estuvo Quédate aquí No, no, no es cierto, quédate aquí No me dejes aquí solo, no te dejo Hay que salir a chambear y te pones toda loca Sale No me has visto por aquí, chinga, llevo aquí tres días ¿Qué onda? Estos pinches ancianos, madafaka, que te olvidan dos días después de que te conocen Por eso luego vienen zombies y los matan Oh, hay un buen de naranjas aquí Está Shingon Hay un arbolote Pero no, bueno, vamos a dejarlo para después No, aquí mientras vamos a Acá Vamos a recrearnos, ¿no? Oh, wey Sígueme, sígueme, tú Sígueme Tú también, sígueme Sígueme, sígueme 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 Bueno, tú Marcar casa Marcar casa Tú dejar de seguir Y tú marcar casa Y dejar de seguir Y así Ya no entrarán a mi casa Ah, joderme ¿Cómo te puedo decir? La acosadora O mejor dicho, la acosadora Uy, casi le doy Casi la cago Bueno, ehm Piedra labrada Necesitamos hacer Carbón Carbón Es indispensable Así que Vamos a ponerlo a cocinar Con un poco de esto Y unas cuatro de estas Cuatro por cuatro Un pico de piedra Sí, un pico de piedra Pico de piedra No, pues sí No tengo ni la piedra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un pico de piedra Ahí está el pico Ahí está el pico de piedra Tengo cerebros Tengo cerebros 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 ¿Qué se hace con los cerebros? A la madre Creo que hay que ir a hacerle el pan A defender la aldea De estos pinches Steampis No, deja mis cosas Ábrete Ábrete Carne podrita Aquí vamos a meter Un poco de Un poco de Madera De roble Y vamos a cocinar La carne Que se cocine Todo Mientras vamos a Pues a minarle ¿No? Vamos a marcar una mina Por aquí cerquitas Algo sencillo A ver Aquí está mi casa Pues detrás de esta cosa Aquí vamos a marcar la mina Vamos a empezar a A minarle Cachido Ay cabrón Necesito Una Pichipala ¿Qué onda? Ay no Mi casa está acá Mi casa Bien pichipala Bien pichipala De todo Bien pichipala Bien pichipala No manches Es un gran avance Todo este Despapalle Porque la verdad Para hacer un comienzo Lleno de mierda Y de muertes Y de destrucción Y de apocalipsis Pues estuvo Estuvo muy chido Todo Y ¿Con cuántas de estas Madres te haces una mochila? A ver Déjenme ver No, 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 no Ah Con ocho Eso significa Que nos faltan Dos Dos Seis A ver Ahí está Fuc Fuc Vamos a ver Esta que dura Ahí está Vamos a craftearnos Una mochilita Sensualona Casi Vamos a ponerla Vamos a ponerla Hasta el final Aquí esto Y aquí otro pico Antorchas Comidas Todo perfectamente Acomodado Acomodado No nos alcanza No Es hora de irle a chambear A la mina Y bueno Gente Yo creo que Aquí le dejamos Nos vemos En el siguiente Vídeo De minecraft En esta serie De minecraft Con salai Cuidense Nos vemos Ya saben Darle me gusta Manito arriba O como diría el rubio Dale a like Nos vemos Cuidense De minecraft